Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde os voy a enseñar una nueva misión del mod de Revamp, es un mod que bueno que habíamos subido hace unos días, que os ha gustado bastante y aquí tenemos a Bulma con la nueva misión en la cual pues bueno pues vamos a hablar con ella, un momentito, ahora vamos a hablar con ella y vamos a tener que hacer una misión que se llama Realm of Gods, Goku y Vegeta, voy a parar un momento el ratón porque no para de ponerse un poquito loco, Realm of Gods, Goku y Vegeta, vamos a hacer esta misión y vamos a ver que nos encontramos aquí porque me parece realmente interesante, como siempre si queréis darle al botón de like me ayudaría bastante, este tipo de vídeos me gusta muchísimo realizarlos y más con todos vosotros, es una auténtica pasada realizar este tipo de vídeos junto a ustedes y vamos a ver esta nueva misión que es lo que acontece y qué es lo que pasa con Realm of Gods, Goku y Vegeta. Tenemos aquí Realm of Gods, Goku y Vegeta, vamos a ver qué pasa, Revamp, Revamp 2.0, Eden Quest, vale, estos son un tipo de misiones que se suelen hacer en escenarios con diferentes historias, ataques y accesorios para nuestros personajes. De momento, para empezar, Goku Super Saiyan Dios nos está atacando bastante fuerte y vamos a intentar, madre mía, es que no tenemos apenas nada, no tenemos ni las habilidades, no tenemos ni las habilidades, me había puesto el modo bestia y me he quedado sin el modo bestia, habrá que ver si puedo finalmente contrarrestar esta serie de golpes porque me parece tremendamente espectacular, pero yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo compañero, finalmente que no tengo transformación, pero sin transformarme, yo creo que sin transformarme vamos a poder ganar este combate, vamos a romper el límite, perfecto, vamos a darle bastante caña, vale, perfecto, tengo que ir con explosión maligna porque no tengo, bueno, tengo rugido gigantesco que podría ayudarme, pero prefiero guardármelo para Goku ya que Bills está bastante enfrentado a Goku y esto nos podría servir. Vegeta se ha quedado allí, voy a intentar tirar un rugido gigantesco, aunque, vale, sabía que Vegeta me iba a romper la resistencia, vamos a intentar ganar la resistencia para que Vegeta no nos pueda contrarrestar, es increíble las misiones que están haciendo con el revamp, vamos a ver, espectacular, espectacular, tenemos ahí a Vegeta, es una lástima no tener el modo bestia, pero es increíble lo que estamos viendo ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2 con Vegetto a la palestra con el Super Saiyan God, la verdad es que no me he podido poner las habilidades tal y como yo quería, pero bueno, yo creo que vamos a poder eliminarlo, creo yo, creo yo, tiene muchísima vida, tiene muchísima vida, Vegetto Super Saiyan God, voy a tener que volver, vale, no le he roto la resistencia, esto es algo que no me esperaba, la verdad, no me esperaba el no romper la resistencia, creo que voy a ir para atrás, viene a por mí, voy a esquivarme esto y le voy a lanzar un rugido gigantesco, a ver si es que le damos, me parece que le hemos dado y ahora vamos a ir a por él, este es el momento donde tengo que lanzar rugido gigantesco, porque si no me veo que el compañero nos va a reventar, vale, como vemos ya nos vuelve a tarjetear, vale, me ha destrozado, me ha destrozado de una, me ha destrozado de una, gente, de una espada me han dado una super alma, pero de una espada me ha destrozado, vale, un momentito, bien chicos, volvemos a la misión, pero esta vez con el modo bestia, con todo puesto como toca, he de decir que tengo un fallo en el mando, vale, no sé qué pasa, que se me están cambiando todo el rato los controles y es bastante difícil combatir así, pero igualmente no es excusa, vamos a intentarlo, Realm of Gods, Goku y Vegeta, nueva misión del modo revamp, aquí hay una cosa y es que si Goku te hace el Kamehameha estás muerto, vale, si Goku te hace el Kamehameha estás muerto, claro, yo lo que no puedo es tener el mando roto y encima, vale, que me ataquen los dos, eso es algo un poquito feo, vale, por así decirlo, entonces vamos a intentar que Goku no se ponga nervioso, porque se pone bastante nervioso, la verdad, este Kamehameha no sé qué me preocupa, el que me preocupa es la habilidad especial que hace, que como te la comas, claro, y no me va bien el mando, como te la comas, estás muerto, vale, esta misión es una auténtica pasada, esto tendrían que haberlo puesto en Dragon Ball Xenoverse 2, vale, pero como ya os digo, Goku ahora se va a poner tontito, vale, es lo que os comento, habéis visto que me ha pegado, que me ha pegado un golpe, que, y lo mismo pasa con Vegetto, si te pega un golpe, te destroza, vale, voy a intentar subir el límite, voy a intentar transformarme en modo bestia, vale, voy a intentar recuperar la vida también, y voy a esquivar todo lo que pueda, es que va a tope, va a tope el tío, va a por mí, claro, el problema es que ahora, ahora tenemos ahí a nuestro Vegetto, como estáis viendo, le voy a hacer capturas y de todo, porque es que merece muchísimo la pena esto, me parece una barbaridad lo que han hecho con Vegetta, con Vegetto, perdón, me parece una auténtica locura, me parece una auténtica locura, pero ahora hay que pelear contra él, si Bill se lo lleva, si Bill se lo lleva, puedo hacer algo con el modo bestia, tirándole rugidos gigantescos, vamos a probar el Prominence Kamehameha, bueno, no lo puedo hacer porque no lo tengo ni siquiera aquí, vamos a utilizar el Prominence Kamehameha, ahí tenemos la espada, que si le da, lo destroza, madre mía, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, el Prominence Kamehameha, vale, le hemos quitado algo, pero tampoco mucho, no os emocionéis, porque le hemos quitado algo, pero tampoco mucho, vale, voy desde la distancia porque no quiero cagarla, vamos otra vez con el Prominence Kamehameha, uff, es que es brutal esta habilidad, es brutal esta habilidad, no sé si lo voy a poder ganar, voy a intentarlo, voy a intentarlo porque como te haga la espada de energía, te destroza, como te haga la espada de energía, te destroza, pero voy a intentarlo, voy a intentarlo al máximo, vale, ok, ya lo tengo, Prominence Kamehameha, es que no he fallado ni uno, eh, de Prominence Kamehameha, ¡Hala, lo he destrozado! Con el modo bestia y todo, eh, con el modo bestia y todo lo he destrozado, este modo bestia mola, eh, no, a ver, fastidies que viene otro, no me fastidies que viene otro a la misión, se ha rayado, eh, y te aplaudo y todo, no me lo creo, no me lo creo, no puede ser, no puede ser, y se transformará en Kaioken todavía, todavía se te transformará en Kaioken el tío, me ha pillado, dos minutos más, eh, necesito cápsula, vale, eh, no me la voy a pasar, no me la voy a pasar tío, así, no me la voy a pasar, eh, es muy difícil, es muy difícil esta misión, pero bueno, vamos a intentarlo, es muy difícil, pero está muy bien hecha, eh, está muy bien hecha, tengo miedo un poquito de Bills, pero mientras me lo, me lo aguante ahí, vale, ni le he dado, ni le he dado, bro, ni le he dado con el rugido, ahora sí, ¿podría hacer dos rugidos? Si hago meditación, ¿podría hacer dos rugidos? Voy a meditar, eh, uff, ¿podría hacer dos rugidos o dos Prominence Kamehameha? Ni le he dado, vamos a ver si le doy ahora, se está moviendo mucho, se está moviendo mucho el bro, si llego con meditación al tope, sería espectacular, y sí que llego, eh, sí que llego, sí que llego con meditación al tope, uff, qué complicado, eh, seis minutos, tú, el problema es que el Prominence Kamehameha no le da, ese es el problema, si me pongo desde ahí, uff, qué barbaridad, qué barbaridad de ataque, qué barbaridad de ataque, tú, uff, no, casi me muero, vale, aguanta, ¿no le he dado? ¿no le he dado? pues voy con el rugido, eh, de toda la vida, de una, voy con el rugido de una, ala, lo he reventado, bueno, yo creo que ahora sí, la misión, está bastante bien, eh, well done, I didn't expect most power from time patrol, está bastante bien, la misión, está bastante bien, como nueva misión, está muy bien en Dragon Ball Xenoverse 2, hemos tenido ahí un pequeño problema, ahí en el principio, pero, está muy, pero que muy bien, con el Super Saiyan God, el Super Saiyan Blue, habrá que ver si Revamp, va a hacer más misiones, tenemos otra vez, otra Super Alma, 42, medallas TP, habrá que ver si realmente, nuestros compañeros de Revamp, van a añadir más misiones, creo que sí, pero como nueva misión, está muy, muy, pero que muy bien, no sé si la puedo volver a jugar, do you like Goku en Vegeta, vale, solo está Realm of Goods, vale, no hay nada más, vamos a irnos un momento, a misiones secundarias, ah no, hay otra misión, hay otra misión, puede ser, si hay otra, la haremos en un siguiente vídeo, vamos a ver, vamos a buscar el PNG, Galena, vale, Galena nos ha dado, vale, nos ha dado como una habilidad, wow, os imagináis que hay, dicen que van a añadir más misiones, pero no tengo ni idea, pero os imagináis que hay algo, wow, sería espectacular, sería espectacular encontrar nuevas misiones, pero como ya digo, están actualizando el Revamp, lo están haciendo muy bien, tenéis el vídeo del Revamp en el canal, que me parece una locura, que podéis verlo, vale, tenemos ahí a Kane, vale, nada, nos dan una super alma, nos dan una super alma, y de momento, creo que no hay nada más, habrá que ver, si sabéis algo me lo decís, pero de momento creo que no hay nada más, de misiones y eso, creo que no hay nada más, habría que verlo, habría que verlo, nos vamos a ir aquí a hablar, cosas que aprender, nuevas misiones, vale, tenemos las misiones de, tenemos las misiones de, vale, de gama 1, gama 2, bueno, 100, training, estas misiones son, son nuevas, training at the Arctic, at the Arctic, estas misiones son nuevas, eh, bueno, las iremos haciendo, las iremos haciendo, la de gama 1 y gama 2, las iremos haciendo, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, chicos, decirme que os ha parecido, me ha parecido brutal esta misión, lo he dicho, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en un siguiente vídeo, hasta la próxima, chao. ¿Todavía no nos sigues, en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal, con un montón de variedad en videojuegos, God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos, del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar, en el canal secundario, si todavía, no te has suscrito, tienes el enlace, en la descripción, corre, y suscríbete, para crear, la segunda comunidad Saiyan.